Bueno, hoy vamos a hablar de un tema del que ya tenía ganas de hablar y es el de las distintas personas indeseables que todos nos encontramos en Facebook Esas personas que te hacen preguntarte por qué cojones les agregaste El primer tipo es el putillo y la putilla En el caso de los hombres este grupo está representado por tíos que suben fotos suyas delante del espejo normalmente sin camiseta, haciendo fuerza Para que todos veamos lo bien que están yendo los 15 euros que se está gastando en el gimnasio Aunque si miras en sus fotos te darás cuenta de que no tiene camiseta prácticamente ninguna Alguien debería decirle al tío además que lleva el pantalón tan bajo que se le medio ve el churro Guárdate la escopeta amigo que aquí no hay elefantes En el caso de las mujeres el grupo está representado por chicas que también delante del espejo se sacan fotos ligeras de ropa o con perspectivas cenitales desde las que puedes ver muy bien Su equipaje delantero Véase además que estas posturas suelen estar acompañadas de la maniobra del pato El segundo tipo de indeseable es el aplicaciones o el jugador Conocido por estar metido en cada juego y aplicación de Facebook Este usuario tuvo su momento cumbre con la aparición de Farmville Que era el puto juego de la granja Esta persona no solo viola tu muro de manera constante Sino que además te manda lechugas y cerdos mágicos para una granja que no tienes La tercera persona indeseable de Facebook es el Frases célebres Este sujeto cuya vida probablemente es muy aburrida viene y va cada día con citas famosas realizadas por gente famosa Lo que me preocupa no es que me hayas mentido, es que ya no podré confiar en ti Las grandes almas siempre se han encontrado con una oposición violenta de las mentes mediocres Vamos a ver flipado de la vida Si es que esas frases no las has escrito tú y no le dan a tu perfil ninguna magnificencia Además justo debajo tienes una foto tuya del sábado con pota por la camiseta El cuarto tipo de persona indeseable de Facebook es el paparazzi furtivo Este individuo se dedica a subir fotos de la última noche de fiesta sin ningún tipo de filtrado Esas fotos que nadie ni nosotros mismos necesitábamos ver Ah, mira, en esta foto está Antonio haciéndole la cobra a la vieja del marcapaco que nos encontramos Vamos a etiquetarle Y en esta María rascándose la sovaca Qué graciosica Vamos a etiquetar, vamos a ver Por Dios, que alguien le dispare Y con esto llegamos al quinto tipo que es el de las personas misteriosas o prostitutas de la atención Estas se dedican a publicar frases que no explican absolutamente nada Y solo llevan a la gente a preguntar qué es lo que pasa Frases del estilo de No puedo más Es la última vez que confío en un hombre O No me puedo creer lo que me está pasando Estas joyas solo buscan la reacción interesada de los amigos Y tras las preguntas de estos interesándose por ver qué es lo que pasa Procederán a escribir Te lo cuento por privado Que no quiero que se interese todo el mundo El sexto tipo de persona indeseable en Facebook es el hortera positivo A esta persona le encanta colgar o compartir fotos con mensajes alentadores o de ánimo Las fotos suelen ser de bebés De una persona en la cima de una montaña De alguien sujetando un cartel con un mensaje en la calle O de la tierra vista desde el espacio con una cita Además estas personas se caracterizan por ser extremadamente felices Todo les apetece y todo les gusta Pero nadie es feliz las 24 horas del día No pasa nada por ser un poco amargado Aquí y allá El séptimo tipo son las personas gran hermano o demasiada información Sienten la necesidad suprema de compartir con todo el mundo cada pequeño paso y decisión que toman a lo largo del día 8 de la mañana Despierta a comenzar 8 y cuarto vamos a hacer una foto del desayuno 8 y 25 check in en el metro de Madrid Porque si hay otra cosa que hacen estas personas es decirte constantemente donde están 8 y 25 que poco me apetece trabajar 8 y 40 El desayuno no me ha sentado de todo el día Una y media fotito de la comida Ya Mira de verdad Y voy a intentar decir esto con tacto Lo que haces durante todo el día no le importa a nadie una mierda Tu vida no es un reality De cualquier forma no es tan interesante Que alguien les quite el móvil de las manos por dios Y estas no son todas las personalidades indeseables que nos podemos encontrar en facebook Otro día hablaremos de las demás Pero hasta entonces si conocéis alguna más por favor id a los comentarios o al twitter de Luzu Vlogs Y contadnos quiénes son esas personas que en facebook os ponen de los putos Y si aún no estáis suscritos a Luzu Vlogs por favor pinchad ahí O si no un agujero negro va a aparecer en el sofá de vuestra casa Os va a absorber y vais a desaparecer para siempre Muchas gracias a todos por aguantarme una semana más Y nos vemos con el próximo vídeo